Y el Pleno del Congreso iniciará hoy jueves el debate del proyecto de ley de presupuesto general de la República, endeudamiento y equilibrio financiero para el periodo fiscal 2017. Para este efecto se presentará en el hemiciclo el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, acompañado de los integrantes de su equipo ministerial para sustentar sus respectivos pliegos presupuestales. Según explicó la titular del Legislativo, Luz Salgado, la discusión no se agotará hoy, sino que continuará hasta el martes de la próxima semana.